bastante optimistas y tenemos que invertir, tenemos que apostar al país pero realmente las señales que tenemos es que tenemos un año por delante muy complejo todos los venezolanos. Desde hace ya 6, 7 meses nosotros venimos recorriendo el país con unas propuestas que hemos llamado Compromiso con Venezuela. Aprovecho la presencia de tantos diputados hoy le hemos pedido que nos reciban en la asamblea que se llama Compromiso con Venezuela, de lo cual le voy a dar a ustedes algunos lineamientos el día de hoy de las propuestas que hemos venido anunciando al país. Nosotros creemos y vamos un poco a identificar, un poco como que es el discurso que hemos tenido, la iglesia, las colas, la gente está hablando, los empresarios están hablando de un cambio de modelo económico. Y le pedimos al gobierno que cambie el modelo el gobierno se defiende con razón, diciendo que ellos no, que el modelo avanza bien, los números parecen indicar que algo no va bien ustedes acaban de ver las cifras, Víctor Álvarez no es precisamente alguien en contra del gobierno Efraín Velázquez es una persona absolutamente técnica algo no está funcionando bien para todos los venezolanos y eso nos tiene que tomar metidos de preocupación nos tiene que preocupar a todos. A nosotros nos interesa como empresarios que al gobierno le fuera extraordinariamente bien para que nos fuera bien a todos entonces hay que hacer unos cambios en el modelo el modelo significa, no que me cambie desde el punto de vista ideológico a las cosas en las cuales son razón de ser del modelo sociológico, ideológico que tiene en estos momentos el gobierno sino que tenga racionalidad económica eso es lo que estamos pidiendo racionalidad económica y la racionalidad económica no está reñida con ninguna ideología uno no espera ver al presidente Maduro diciendo el presidente Chávez estaba equivocado yo estoy equivocado y vamos a deshacer todo eso, eso no va a ocurrir lo que estamos pidiendo es que en momentos en que los precios petroleros están cayendo y eso es un problema para todos los venezolanos se tomen medidas de fondo para decirle primero a todos los venezolanos cuál es la magnitud de las crisis que tenemos hablar con claridad cuántas divisas tenemos cómo las vamos a asignar con qué transparencia las vamos a asignar de manera que todos sepamos que ese modelo económico en las circunstancias difíciles que vamos a atravesar las podamos circular y todos entendamos cuál es lo que estamos haciendo lo que nos está pasando nosotros vamos a presentar alguna parte de las láminas que estamos previendo a ver si este aparatito me funciona nosotros creemos que un cambio económico es necesario y es urgente o sea, lo más importante es que no no es que tenemos tiempo para estar pensando cuáles son las circunstancias creo que hay muchísimos diagnósticos en el país yo creo que ya se ha diagnosticado lo importante es que tengamos en este momento soluciones para plantearla lo primero unas políticas macroeconómicas claras y compartidas el gobierno no puede seguir legislando a través de leyes habilitantes que nadie se entera no se enteran ni los diputados no se entera el país no se enteran ni los funcionarios de turno tiene que legislar discutiendo con el país abiertamente cuáles son las medidas económicas que se tienen que tomar tienen que ser compartidas y tienen que ser discutidas entre todos los venezolanos pero no con los empresarios solo sino con trabajadores con la iglesia con los grupos sociales nosotros no somos el ombligo del mundo nosotros lo que queremos es ser parte de una discusión en la cual todos los problemas que nos afectan también se discutan con nosotros entonces unas políticas macroeconómicas claras y compartidas es vital para arrancar el país en los cuales nosotros nos podemos encontrar a decir lo que está pasando unas reglas claras y justas cuando el presidente de la república habla uno tiene que creer en él vamos a hacer un anuncio el martes el martes tienen que ocurrir los anuncios no puede ser que el martes digan que ahora va a ser otro día el país espera con expectativa como es normal los anuncios que va a ser un presidente de la república y cuando los anuncie se tienen que cumplir si nos van a pagar el 30% la deuda que se dé a los empresarios pues que se pague el 30% las deudas y si se dice el 10 que sea el 10 lo más importante es que haya confiabilidad tanto en los discursos oficiales como en las promesas que se hacen de manera que todos sepamos hasta donde arroparnos donde nos llegue la cobija pero que por lo menos sepamos las reglas del juego que van a privar con un tiempo no es que me pones unas reglas hoy me las cambias mañana los empresarios de este país hoy en día ya casi no somos empresarios pero no somos empresarios no porque no nos guste nosotros estamos muy orgullosos de ser empresarios somos empresarios porque somos casi unos concesionarios el gobierno te dice a qué precio tú tienes que comprar te entrega las divisas al precio que tú tienes que comprarla te dice a qué precio tienes que vender te pone el margen de comercialización te da dónde tienes que distribuir te indica unos permisos donde tú tienes que llevar la mercancía y si no lo hace te quita la concesión la forma de pensar la libre iniciativa sino que tú eres una suerte de concesionario que si te sale la regla del juego que yo te pongo te quito la concesión y tú ya no negocias y tú ya no eres y si te ocurre tener un inventario un poquito mayor de lo estimado porque tú crees que el inventario es una buena política te pueden acusar de acaparador yo creo que tenemos que eliminar esas señales y satanizar a nuestros empresarios nuestros empresarios habrá delincuentes y los delincuentes que se persigan y a los delincuentes que todo el peso de la ley les carga pero eso no son empresarios los empresarios son gente que está apostándole a este país que seguramente en estos momentos está tratando de ver como en vez de haber sido el país que está apostando a la Venezuela y es necesario absolutamente que haya un diálogo del sector gubernamental que el sector político con los empresarios eliminar las trabas innecesarias hemos avanzado algo y hay que reconocerlo yo creo que Dante Rivas es una persona un funcionario que ha demostrado ser eficiente ha quitado algunas trabas pero de nuevo si tú me quitas unas trabas pero me pones otras por otro lado el producto al final es lo mismo no me importa que me quites la planilla rosada para importar pero si no me das los dólares no puedo importar yo creo que tiene que ser un conjunto de medidas que es un delicado rompecabezas que hay que serlo todo al mismo tiempo con disciplina con perseverancia con constancia y discutido pero tenemos que reconocer que por lo menos tanto el presidente Maduro como el gobierno ha reconocido que tiene mucha burocracia y está tratando de definir cuáles son obstáculos que va a tener que eliminar como trabajo innecesario la próxima es eliminar mescarismos que en vez de mejorar ha empeorado la situación señores las colas son producto de los controles ningún país del planeta donde tú pongas controles puede funcionar usted mañana en Alemania que es la economía más fuerte del planeta le pone controles de precios controles de venta controles de costo y usted más temprano que tarde va a ver cola las colas son inherentes a los controles mientras tú trates de controlar la economía creyendo que tú puedes definir quién compra qué precio compra cómo le vende y tú empiezas a poner los controles exagerados como está viendo este gobierno ustedes van a encontrar lamentablemente que los productos empiezan a desaparecer de los anaqueles porque a nadie como dice la propaganda oficial le gusta vender por debajo del precio qué bueno que el gobierno haya sacado estas propagandas de la gasolina porque nos enseñan que aquel que vende una arepa y que le cuesta hacerla en cinco no la quiere vender en tres se aparecen unas propagandas con las cuales estamos totalmente de acuerdo nosotros pero es que lo mismo pasa con el pollo con la pasta garantía de infraestructura básica y servicios públicos mire tenemos que reconocer los venezolanos hemos tenido una energía barata una gasolina barata y tenemos que asincerar los precios de los servicios públicos hay gente que no podrá pagarlo y a eso me voy a referir ahora para terminar la intervención que es muy corta en los últimos minutos porque creo que es medular pero tenemos que sincerar el precio de los servicios públicos no hay manera que uno siga pagando el precio de la electricidad el precio del agua el precio de la gasolina que se está regalando como no hay manera que se sigan regalando dólares a 6.30 ni el dólar vale 200 bolívares que es el mercado negro ni el dólar vale 6.30 hay que buscar un equilibrio racional 6.30 es un regalo que para aquellos que obtienen esa maravilla de dólares 6.30 que son unos privilegiados alimentos medicinas pues lo que hacen es convertirse en un círculo vicioso en los cuales usted revende o lo revendes en Colombia o lo vendes al que no tuvo acceso pero siempre se ha creado un mecanismo de cola que es perverso para la economía tú tienes que ir poco a poco devolviéndole el valor real a las cosas y recuperando el salario para que la gente pueda comprarlo porque de nada haces aumentar los precios drásticos y tú no tienes el salario para comprar las cosas ahora ocurre lo contrario la gente tiene dinero pero cuando va a los automercados no consigue el producto el producto más caro que existe en la vida es aquel que no se puede conseguir créame que no hay nada más caro que eso entonces la garantía de infraestructura básica que se invierte en infraestructura nuestros puertos nuestras autopistas nuestras carreteras pero al mismo tiempo los servicios públicos cuesten lo que tienen que costar ¿le quedan dos minutos? crear un empleo digno empleo digno no es un empleo donde tú me contratas a alguien le das una chambita para trabajar y mañana lo despachas eso no es un empleo digno empleo digno es que tú tengas prestaciones sociales que tú tengas visión de trabajo que te sientas reconocido que puedas hablar con tus patrones y te sientas que tus opiniones valen y eso es bueno para el sector político para el sector privado para el sector público que tú tengas visión